¿Qué es la capacitación de los servidores policiales del talento humano del GOE? Durante una semana en las instalaciones del GOE de la provincia de Chiburazo, ubicado en Cantón Guano, donde se ven técnicas de rescate, manejo de cuerdas, evacuación de heridos, primeros auxilios, atención de heridas. También vemos la parte táctica, que es técnicas de asalto e incursiones, tomas de objetivos, liberación de rehenes. De igual manera se aborda el tema de la protección de personas importantes, lo que tiene que ver con seguridad BIC. Esto se lo hace durante una semana, como es un entrenamiento y evaluación, para saber si nuestro personal está adoptando los protocolos de seguridad y las técnicas que se han conocido durante todos los cursos realizados. Son cinco días completos, que es de manera interna, vivimos y permanecemos dentro de la unidad del GOE Guano, y comprende todos los campos que escribí anteriormente, inclusive la actividad física, que es importante en una unidad de élite. Y el personal al final, en el último día, realiza un ejercicio de evaluación final, y viene a compartir con el resto de compañeros las técnicas aprendidas. Ministerio del Interior Ministerio del Interior